En la W, el reporte coronel. Pues llegó el reporte de coronel y nuevamente felicitar a Daniel por más y más reconocimientos, esta vez lo dicen los líderes de opinión. Daniel, ¿cuál es la historia, el nuevo enfoque en el caso Laura Sarabia? Muchas gracias Julio, buenos días y este es el reporte coronel de hoy. El caso contra los miembros de la DIJIN señalados de haber interceptado a Marelvis Mesa Niñera al servicio de Laura Sarabia puede dar un giro interesante. La tesis de la fiscalía, empezando por el fiscal Francisco Barbosa, consiste en que los policías judiciales engañaron al fiscal 191 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales para que interceptara los números de dos empleadas domésticas de Laura Sarabia. Una de esas empleadas era la niñera Marelvis Mesa, a quien identificaron como alias La Cocinera, y la otra, Fabiola Perea, a quien llamaron Arias La Madrina. La fiscal del caso, la que adelanta la investigación contra los policías de la DIJIN, le preguntó al fiscal de Quibdó, Oscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien ordenó las interceptaciones, si había oído antes de esa orden los alias de La Cocinera y La Madrina. Oigan lo que respondió. ¿Había usted escuchado esos alias como integrantes del grupo que estaba investigando? ¿Había la Cocinera y la Madrina? No, esos alias los escuché ese día que nos olvidaron esta situación. Dentro de los elementos que reposan en la carpeta no existen esos alias, solamente los conocí el día 30 de enero. El día 30 de enero de 2023. Sin embargo, el fiscal Gutiérrez Zapata no está diciendo la verdad. El robo a Laura Sarabia fue en enero de 2023, pero el 2 de diciembre de 2022, casi dos meses antes, el mismo fiscal, Oscar Fernando Gutiérrez Zapata, había ordenado la interceptación de tres números telefónicos, uno de los cuales era el de alias La Madrina. Ustedes pueden ver los documentos en la página de la W. La información está registrada en un reporte de policía judicial producido un día antes, el 1 de diciembre de 2022, a las 9.22 de la mañana. En ese informe se menciona que una fuente humana entregó información y teléfonos de alias La Cocinera, alias Sacerdote y alias Chibolito, los tres integrantes de la estructura del jefe del Clan del Golfo, Wilmer Antonio Giraldo, alias Ciopas. La información provino de una fuente humana que, de acuerdo con registros judiciales, había entregado meses antes, en agosto de 2022, la ubicación de un lugarteniente de Ciopas, en Chicorodó. Basados en esa fuente, los hombres de la Dijín le pidieron al fiscal en 2022 la interceptación del teléfono de alias La Cocinera, como consta en un formato de la fiscalía que ustedes también pueden ver en la W. El 30 de enero de 2023, después del robo de Laura Sarabia, el número suministrado bajo el alias de La Cocinera fue el de Marelvis Mesa, la empleada doméstica de Laura Sarabia. Es claro que alguien usó la investigación contraria a La Cocinera para interceptar ilegalmente a La Niñera. También es claro que el fiscal de Quibdó tenía informaciones previas sobre la existencia de alias La Madrina, de perdón, y de alias La Cocinera, y que mintió cuando le dijo lo contrario a la propia fiscalía. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.